Ejemplo 3 de subespacios vectoriales, entonces nos piden demostrar que el conjunto C dado por las funciones que van de R en R, tal es que F es una función constante, es un espacio vectorial, entonces voy a cambiar mi color morado. Ok, entonces para verificar que es un espacio vectorial la primera opción sería checar las 10 condiciones de espacio vectorial, pero el tema que estamos viendo es subespacios vectoriales, entonces vamos a acordarnos que este conjunto B de las funciones que van de R en R es de hecho un espacio vectorial, entonces notemos que nuestro conjunto C es un subespacio de B, son funciones que van de R en R y les agregamos una condición, la condición que le agregamos fue que F sea una función constante, entonces como este es un espacio vectorial, entonces como B es espacio vectorial, y C, o sea el conjunto que yo quiero ver que es un subespacio vectorial, está contenido en B, pues lo que quiero probar nada más son las propiedades de subespacio vectorial, entonces demostraré solamente las propiedades de subespacio, en vez de demostrar las 10 propiedades de subespacio vectorial, listo, empecemos, entonces cerradura de W, aquí W era la notación que utilizamos para la definición, pero aquí nuestro conjunto se llama C, entonces es cerradura de C bajo la suma, aquí recordamos la suma, aquí la dejé, entonces sumamos dos funciones como la función que resulta de sumar sus imágenes, entonces vamos a considerarnos dos elementos en W, sean F1 y F2 en W, que está en W quiere decir que, entonces F1 de X es igual a C1, y F2 de X es igual a C2, y esto es para toda X en R, recordemos que la función constante le da un mismo valor a toda X, entonces F1 manda a todas las X a C1, F2 manda a todas las X a C2, entonces cuando yo la sumo, o sea, F1 más F2, quedaría definida por la regla de correspondencia F1 de X, más F2 de X, que sería igual a C1 más C2, y esto es para toda X otra vez, entonces lo que hace la función F1 más F2 es mandarnos a todas las X a C1 más C2, entonces dado que C1 es una constante y C2 es una constante, C1 más C2 también es una constante, entonces la función F1 más F2, sí, existe en dónde? en C, listo, entonces me tomé dos funciones en C, y ya vi que su suma está en C, listo, entonces ya probé la cerradora bajo la suma, neutro adictivo, dijimos que neutro adictivo era la función que a todas las X las mandaba las, aquí está, vamos a ponerlos, neutro adictivo, es la función que a toda X la manda al 0, aquí está, muy bien, entonces esa sería justamente la función, 0 le llame aquí, ya no me acordaba, entonces la función 0 de X es tal que, esto es igual a 0 para toda X, es una función constante, pues sí, porque el 0 es un número real, entonces la función que le llamamos 0 sí existe en C, por lo tanto el neutro adictivo sí está en mi conjunto C, inverso adictivo, entonces me voy a considerar una función, sea F, en mi conjunto C, y lo que quiero es ver si su inverso adictivo también está en C, entonces considero, bueno, entonces que F está en C significa que F de X es igual a C para toda X, muy bien, entonces vamos a tener que menos F está con la regla de correspondencia, de la manera menos F de X, ajá, cuando aplicamos menos F de X, a X nos da menos C, ¿sí? entonces voy a sumar estas dos funciones, F más menos F de X, entonces esto queda con la regla de correspondencia, F más menos F, ¿cuántos paréntesis? menos F de X es igual a F de X más menos F de X, que es F de X es C y menos F de X es menos C, entonces esto es C menos C igual a 0, entonces la primera cosa que notamos es que menos F de X, de hecho nos manda todas las X a la constante menos C, si está en C, si está en el conjunto C, y cuando sumo estas dos sí me da el 0, entonces menos F si es el inverso aditivo de F y si está en C, por lo tanto si se cumple la propiedad de inverso aditivo. Siguiente, cerradora bajo producto, y lo que hacemos es tomarnos un escalar, sea lambda en R, y una función en nuestro conjunto, nuestro conjunto C, entonces vamos a recordar, F de X es igual a C para toda X, cuando yo los multiplico tengo que la función lambda por F de X, cuando la aplico a una X es igual a lambda que multiplica a F de X, en este caso F de X es C, ahora C es una constante y lambda es un número real, también fijo, entonces lambda C también es una constante, por lo tanto esta función lambda F es una constante, entonces si está, bueno es una función constante, si está en C, entonces ya nos agarramos cualquier escalar, cualquier función, y vimos que su producto escalar también está en C, entonces hemos probado la cerradora bajo producto escalar, listo, ya probamos las cuatro propiedades, tres, uno, dos, tres, cuatro, a todas las palomitas, ahí está, muy bien, entonces ya demostramos que C es un subespacio vectorial, de el espacio vectorial de las funciones que van de R en R, y listo, ping pong papas, lo que hago es perfecto, todo eso, todo eso, pero eso, Gracias.